Eber Peña Te extraño tanto y lo sabes muy bien Cuando te amo y pienso en ti Te extraño tanto y lo sabes muy bien Cuando te amo y pienso en ti Solo dos recuerdos me llevo en mi mente Llorando, llorando mi mala suerte Solo los recuerdos me llevo en mi mente Llorando, llorando mi mala suerte Que triste es la vida vivir sin ti El amor que hubo se terminó Que triste es la vida vivir sin ti Hoy siento un vacío en mi corazón Solo Dios nos guíe y cure este dolor Esta obsesión que nos quiere matar Ya mucho sufrí Hoy quiero ser feliz Quiero ser amado y amar de verdad En Mochobamba Ladríos Medel Group Lo mejor en calidad Solo recuerdos hoy quedaron De un amor tan bonito Que vivimos tú y yo Y que hoy solo Dios nos guíe por un buen camino Te extraño tanto y lo sabes muy bien Cuando te amo y pienso en ti Solo dos recuerdos me llevo en mi mente Solo dos recuerdos me llevo en mi mente Llorando, llorando mi mala suerte Solo dos recuerdos me llevo en mi mente Llorando, llorando mi mala suerte Que triste es la vida vivir sin ti El amor que hubo se terminó Que triste es la vida vivir sin ti Hoy siento un vacío en mi corazón Solo Dios nos guíe y cure este dolor Esta obsesión que nos quiere matar Y a muchos sufrir, hoy quiero ser feliz Quiero ser amado y amar de verdad Solo Dios nos guíe y cure este dolor Esta obsesión que nos quiere matar Y a muchos sufrir, hoy quiero ser feliz Quiero ser amado y amar de verdad Shanti Estudio Lleva el moda produce Desde Enrico Piura Lleva el moda Y a muchos sufrir, hoy quiero ser feliz